Buenas noches. La Asociación Cultural Ricardo Molina Barba tiene el honor de presentarles una velada especial, diferente, mágica, donde la palabra, el gesto y el sentimiento hablado o canjado, serán sus protagonistas. En primer lugar, se pondrá en escena Bodas de Plata, divertida comedia de la escritora de Valdepeñas, Juani García Torres. Juani ha escrito y obtenido premio de poesía, teatro, cuentos y relatos cortos. También ha publicado una novela. El montaje de una obra es un pleno, que nos implica en mayor o menor medida y supone un esfuerzo personal durante los meses necesarios, ya que somos unos aficionados que procuramos hacer lo mejor que sabemos, haciéndole voluntad de esta noche de domingo de Ramos, como en las obras representadas en los últimos años. Asistimos a una comedia de enredo entre dos matrimonios. Uno de ellos celebra su bolas de plata y las amigas de la mujer le hacen ver lo que no es. El marido le prepara una fiesta a su mujer y para que no sospeche se muestra despegada con ella. No le dice nada, ni la felicita y ella se cree que se le ha olvidado lo que es necesario. Una de las amigas, que es muy alegre y liberal, le insinúa que puede ser que ese comportamiento se deba a que quizá tenga un amante. A partir de ahí comienzan todos los enredos divertidos de la obra. Agradecemos a Juani la deferencia que ha tenido con nosotros asistiendo a esta representación. Asimismo, agradecemos al Ayuntamiento que nos cede sus instalaciones para los ensayos y representaciones. Gracias por su atención, pues comenzamos las reuniones. Muy bien. Aplausos 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 y ni me habla, ni me mira, ni nada. Ni nada de nada. Nada de nada, no le. Entonces, ¿estás a dobera? Pues sí. Uy, pues eso me ha jodido. Entonces la cosa está grave. ¿Tú crees? Pues yo no lo noto enfermo. Oye, Amparo, y qué inocente eres, mujer. Pero está enfermo ni clocho cuarto. Ese lo que tiene es un tío con otra. Pero, Solé, ¿cómo te se ocurre decirle eso a la pobre? No le hagas caso, Amparo. Se cree ladrón que todos son de su condición. Tú di lo que quieras, concha. Pero que te digo yo a ti que es mejor que se desengañe de golpe que cuando los hombres empiezan así y con las mujeres nada de nada, esos que están liados con una pelanduca. Te lo digo por experiencia. Pero qué experiencia, picocho cuarto. Si tú no te has casado nunca. Pues por eso, por eso no me he casado nunca. ¿Por qué no me fiaba? Porque al final se terminan yendo con la pelanduca. Ay, Dios mío. ¿Y qué hago yo ahora? Anda, que te haces tú ahora. Vaya cosas que tienes. ¿Qué vas a hacer? Pues pagame con la misma moneda. ¿No querrás decir que me busque yo un amante? Anda, que no. Que donde las dan, las toman. Pues no se ha buscado él a una. Pues ahora te buscas tú a otro y tú tan contentos. Ay, Solé. Yo no puedo hacer eso que es pecado. Y cuando me confiese, ¿qué va a decir el padre Blas? Por Dios. Pero chocho, pero ¿por qué se lo vas a decir al cura? Hombre, porque callar una cosa así es mentir. Y eso también es pecado. ¡Ay, Jesús, María José! ¡Madre mía! Pero ¿cómo me habré buscado yo unas amigas tan beatas? ¿Cómo sigamos así y terminamos? ¡Uy! Hoy te vendría a jugar, Solé. Porque llevas una vida vagado. Que te dura a los novios un cuarto de hora. ¡Ay! ¡Ay, concha, hija! Es que en la variedad estar gusta, mujer. Bueno, hija, si por varias varias no hace falta que los tres. Pero allá cada uno con su vida. ¿Eh? Vamos ahora a lo que nos interesa. El problema de amparo. ¡Ay, problema, problema de amparo! ¡Ay! Si por lo menos hubiera tenido yo un hijo. ¡Mira esta! ¿Y para qué quieres todo un hijo? Con la guerra que dan. Los tres míos te los regalaba yo, pero ahora mismo. Porque a lo mejor si yo hubiera tenido un hijo, mi pepe no se habría liado con la pelanda. ¡Anda que no! Mira. Así. Así, acuñaos, conozco yo. Con familia numerosa y liaos con una que las busca. ¡Que no! Que la solución es la que yo te digo. Ojo por ojo y cuerno por cuerno. Que no insistas, Solé, que yo no valgo para eso, mujer. Pues mira, amparo, en eso creo que tienes razón, Solé. ¡Olé! Ya parece que vamos entrando en vereda. Pero, Concha, ¿qué me dices tú también? Ay, no te asustes, mujer. Lo que quiero decir es que podrías hacer como que tienes un lío para darle celos a Pepe, pero sin tenerlo, hombre, a ver, no es lo mismo. Pero bueno, con un apaño puede valer. ¿Y eso cómo se hace? ¡Ay, qué cosa más osa, hija! ¿Cómo se hace? O sea, un día vas y te compras un ramo de flores, Osa. Otra, te mandas una caja de bombones. Y otro, te compras una joya... Ya, 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 está bien, ya está bien. Que no se compre más cosas. Que al final aparece que salía con el ratoncito Pérez. Además, ¿cómo me voy a comprar tantas cosas? Si con el sueldo de Pepe casi nunca llego a final de mes. Mirá. Mirá. Tú lo que tienes que hacer es escribirte una carta. Tú, te la escribes. Como si te la escribiera un amante. Y la dejas por ahí así, olvidá. Pa' que la vea Pepe y la lea. Y verás cómo se pillan unos celos de narices. ¿Y si se enfala? Pues que se joda. Y que no se hubiera... Y que no se hubiera liado con otra. ¿Y vosotras pensáis que eso va a dar resultados? Yo te digo que sí. Hay que decir conmigo. Yo te digo que en cuanto lea la carta, deja la otra y se pone a camelarte como un desesperado. Que los hombres son así. Que somos simples. Que cuando ven que la mujer está, que te cita en casa, pues a ellos les gusta irse de vez en cuando por ahí para darse un contento. Pero cuando la mujer también le quiere dar gusto al cuerpo, pues dejan a la otra y se ponen detrás de la mujer como corderico. Bueno, pues si vosotros pensáis que haciendo eso mi Pepe va a volver a fererme, no se hable más, que lo hago. ¡Ole! Así se abre. Venga, traete el papel y boli, que la vamos a escribir a cartaz. Se va a enterar tú, Pepe. ¿Por qué menuda papeleta? ¡Uuuh! ¡Qué láctima! ¡Qué láctima! ¡Pobrecita! ¿Qué papeleta tiene ella? No come, no come. No, no, por el trinco. ¿No tienes hambre? ¿Estás harta? La vacancia, la vacancia. ¡Ay, yo tengo un hambre, hija! Es que estas cosas que me vuelven para... ¡Pobrecita! A ver, ¿qué me decís que ponga en la carta? A ver, vaya. Espera un poco, mujer. Primero, habrá que pensar a ver quién pudiera ser el sujeto. ¿Y qué maldad? Si es de mentiriquilla. Pero, mujer, ¿cómo va a dar igual? Mira, según sea el tipo, así se escribe la carta. Porque, ¿cómo va a dar igual que te escriba un banquero o un abogado o un mecánico? Oye, a ver qué vas a decir tú de los mecánicos. Que mi pepe lo es y a mucha honra, ¿no? Eso tú es y mi Mariano también. Che, 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 che. Dios me libre a mí de hablar mal de los mecánicos. Si mi primer novio fue mecánico el pobre. Y era buenísimo. Con deciros que todavía cuando voy al pueblo me paso por el cementerio para visitarlo. Sí, pobre chico, que se murió ya. No, es que ahora es enterrador. Bueno, venga, no se enrolléis. Vamos a ver. ¿En quién pensamos? Pues... Ah, ya, lo típico. El butanero. Anda, consa. Mujer, ¿qué butanero está muy visto? Además, que el butanero del barrio es Marcelino de la esquina y está muy mayor el hombre. Bueno, pues buscamos otro candidato. Ya está. Ya está. Choso, a ver qué te parece este. ¿Y qué te parece el Rafa? El de la frutería de abajo. Joder. Por Dios, sole, que podría ser mi hijo. Joder. Hay que joderse con la chiquilla esta, pero que no le conviene nada. Mira, la infantería no te llega. La caballería se pasa. ¿Vos sabes lo que te digo? Que te lo buscas tú. Espera a alguien. Pues no. Ay. Voy a ver quién es. ¿Qué papeleta tiene? ¿Cómo un poquito? No, no tengo ganas, no tengo ganas. Está a dieta. Sí. Tú te lo pierdes. ¡Ey! ¿Qué papeleta? ¿Qué papeleta que tiene? Una papeleta que tiene. Chicas, déme qué tiene de mi cita. ¡Ay! ¡Hombre! Buenas tardes. Venía a pedir Amparo un poquito de sal. Y mira lo que me encuentro. Sí, sí. Pero si estáis de reunión, hazla que avisáis, vecinas. Sí, sí. A pedir sal. Esta ha visto la puerta abierta y ha oído voces y ha venido para acá con una bala. Sin menuda es. Pues mira, Rebe. De reunión nada. Todo casualidad. Yo he venido a pedirle a Amparo aceite y sole azúcar, ¿verdad, sole? Sí. Azúcar. Pasión pastel. Pues anda, que me vais a dejar buena la despensa. Ay. O sea, que ya os ibais entonces. No. No, no, que me voy a quedar yo a solas aquí un ratico con Amparo. No, no, no. Ahora tenemos que hacer una cosa muy grande. Ay, pues ¿qué hay que hacer? Venga, que yo os ayudo. Rebe, hija, eres peor que la vieja de mi sillo. Anda, llámala a mil novios. ¿De qué color lo tienes ahora, hija mía? Ay. ¿Blanco? ¿Negro? Pues mira, Rebe. Ahora es el chino de la tienda de la esquina. Así que amarillo. Ay, hija, qué colorida. El próximo será marfiano, pa' que sea verde, ¿no? Esa, pues a lo mejor. Mira, Rebe. Vente que te dé la sal y te vas a tu casa, mujer. No sé a qué se te acarre lo que tengas puesto de la sartén. No, hija, no. Si yo no te comprenda, he apagado la cocina. Venga, haced lo que tengáis que hacer, que yo aquí me siento. Rebe, hija, ¿sería mucho pedir que te fueras para tu casa, hermosa? Eso, digo yo, que me lo tiene que pedir Amparo, que es la dueña. Yo, mira que tienes mala fondita, hija mía. ¿Quieres que te diga lo que tú tienes, hermosa? Bueno. ¡Eh, eh! Basta ya. Dejarlo ya de una vez. De todas formas, vamos a decírselo. Si se va a enterar. Ya sabía yo que aquí había tema. Venga, soltadlo con un fotodico. Amparo, que si se lo cuentas, mañana lo sabe todo el pueblo. Así que piénsatelo. Uy, Arrea, pues muy gordo tiene que ser. Pero qué malta concha. Si de todas formas voy a hacer la comidilla del barrio. Pues que se entere de una vez. Venga a enterar el barrio. Bueno, mira, déjame. Que nos hemos enterado. ¿Qué os ha hecho uno, coño? Ahora se lo iba a enterar de siempre. Que concurrías a tu casa siempre, Amparo, hija. ¿Quién puede ser ahora? No lo sé. Voy a ver otra vez. Ay, por Dios mío. No te digo que coma, como toda dieta. Toda dieta, ¿no? Vaya. Réeme. Vas a ser hermano media que está aquí. Pero como un poquito. No quiero. No, no. Concha. Concha. Tu suegra. Tu suegra. No, no te buscas. Bueno. La quejas nada. ¡Goso! Bueno. Vaya. Reunión de comadres. Anda, que a la que hayáis pillado por medio, buena la estaré imponiendo. Concha, hija. Tu suegra tan simpática como siempre. Oye, oye. Que todavía no te he dicho yo si sigues tú tan belleza como siempre. ¡Ay, concha! Pero, abuela, ya está bien. No, no. ¿Se puede saber qué es lo que quiere? Pues te voy a querer. Que te vayas para tu casa de una puñetera, ¿ves? Que va a llegar tu marido y no le tienes la cena hecha. Eso es cosa mía y a usted no le importa. Y una leche que no me importa. Con el hambre que tengo. Además, me llevas aquí una hora ya hablando. ¿Tú te crees que eso está bien? Menuda mujer de su casa. ¿Amenuda? Pues no decías que habían querido de casualidad aceite de aceite. ¡Mentira! Pero si aceite tenemos en casa. Se ha venido a cotillear. Por cierto, ¿de quién habláis? Acabáramos. Esta lo que quiere es enterarse. ¿Sí? Pues claro que sí. No te estás enterando tú, sopento. Eso, doña Aurelia. Diga usted que sí, que por lo visto le pasa algo y es muy gordo. Estábamos hablando de cosas privadas y usted no puede enterarse. Así que ya se puede ir yendo para casita. Estábamos hablando de cosas. Estábamos hablando de cosas. Estábamos hablando de cosas. Estábamos hablando de cosas. Pues he pensado que de aquí no me meneo. Así que o me lo contáis o se acaba el chisme por hoy. ¿Por dónde la veréis? No me canse usted, no me canse. ¿O qué? ¿Me llevas al asilo? Pues mira, si me llevas al asilo, tú te vas a vivir debajo de un puente. Porque hasta que no la palme, piso él de la menta. Así que, como no sea que me liquide, aguantar se ha dicho. Hoy, no me dios de ideas, no me dios de ideas. Concha, si piensas cargártela yo te ayudo. Cuando quieras. Bueno, ya está bien. Dejados llamar de tonterías que bastante de gusto tengo yo aquí. Vamos a decírselo y ya está. ¿Qué de gusto? ¿A mí algo que te pasa? No le pasa nada. Así que venga. Ahora, para casa. Vamos, vamos. Venga, abuela. Vamos. Diga usted que se lo lo ve. Que algo le pasa. Y no, gordo. Estas han cargado a alguien y lo tienen metido en el frigorífico. ¡Hola! Dejadlo ya, chicas. Si tarde o temprano se van a enterar. Pues qué maldad que sea ahora. Pues menos, hermano Aurelia. Que nos hemos enterado. Que mi Pepe salía con una pelanú. ¡Arrea! Ya se lo ha contado. Bueno, bueno. Bueno, y ella cómo lo sabe. A ver si va a ser ella la querida. Que ya sabemos. Que esta es muy alegre. Bueno, las penas que tienen. Oiga, señora. Oiga, señora. Que me está usted cabreando, ¿eh? Muy bien, hermano. ¿Y qué va a hacer? Te lo vas a cargar, ¿no? Porque si a mí me hubiera hecho eso, ni incluso genaro, no me lo había cargado. Vieja concha. Vieja concha. Ten cuidado que tienes en tu casa a una terrorista. No, mujer. No sea usted burra. ¿Cómo me lo voy a cargar? Pues yo estoy con doña Aurelia. Eso es para cargarse. Porque no le dé otra solución. Madre de mi corazón. Pues leche, si no se lo carga, a ver qué va a hacer esta criatura. Pues mire usted. Entre las tres hemos pensado en escribir una carta y dejarla por ahí para que cuando venga mi Pepe la encuentre. Y así él piense que yo también tengo un amante y a ver si de esa forma deja la pelanduzca. Vaya tontar, Amparo. Eso te digo yo que no da resultado. No. Lo mejor en estos casos es cargárselo y punto. Y dale, abuela. Anda, que está usted bueno hoy. Bueno, pues ya que sabe todo el mundo el chisme, vamos a seguir con lo nuestro. Sí, eso, eso. Que yo me sé unas poesías muy bonitas para que las tengáis. Ah, pues sí. Pues venga, venga. Me gusta cuando calles. Porque estás como un ser. Ay, mira que ahora son ya, eh. Yo no puedo, eh. Nada, que nada. Pero tengo que ir pronto a venir, Mariano. ¿Qué? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué? Venga, abuela. ¡Venga, abuela, 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 abuela! Bueno, vete tú. Con lo que me está gustando a mí y todo esto, me voy pronto de aquí. Bueno, yo creo que será mejor que os vayáis todas. Y mañana seguimos con la carta. Porque yo también tengo que preparar la cena para cuando venga Pepe. Venga. Vaya a susto, hermano Eurelio. Ya, ya. 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 Una solitaria. Viene usted sin cenar, ¿eh? Viene usted sin cenar. ¿Ya? ¿Te he mirado ya? ¿Ya? ¿A la pañizos vas a hacer? ¿La cena? Sí. Si serás tonta. Con todo lo que te está haciendo él y tú pensando en prepararla, la cena. Una purga de lectura. Yo a ver si estaba toda la noche cagando. Bueno, adiós, Amparo. Si me necesitas, llámame enseguida. Venga. Ahora sí que nos vamos, abuela. Eso. Y a mí. Sí. Y a mí. La primera. Llámame enseguida que yo vengo en un instantito. Sí. Calla, hombre. Y yo. ¿Yo? Yo también me emociono. Hasta allá, mamá. ¿Eh? La primerita. Para eso nos vamos a dar la primera. ¿Será verdad que mi Pepe salía con una pelanduzca? Pues tiene que ser una pelanduzca muy fea. Porque la verdad, con lo esmirriado que está, pero ¿quién se va a fijar en él? Bueno, aunque pensándolo bien, hay mucha lagarta suelta por ahí. Y como mi Pepe, que es el dueño de un taller a media con Mariano, pues ésta se ha creído que a lo mejor tiene dinero y va a ver si se lo saca. Ah, pues apañaba cuando se entere que para montar el taller tuvieron que pedir un préstamo y todavía lo están pagando. Pero de todas formas, mi Pepe no tiene perdón de Dios, vamos, que después de 25 años de casada y 10 de novios, toda la vida con él. Y ahora va y se lía con otra. Pues por lo pronto lleva razón Solé. Hoy no le pienso hacer la cena. Y me voy a escribir una carta que cuando la lea se va a morir de celos. Y si a final de mes no marcho más, le voy a hacer caso a Concha y me voy a comprar unas flores. Y así cuando venga lo remato. Anda, pues si hasta me está haciendo ilusión a mí tener un amante, aunque sea de pega. Y así cuando la lea se va a morir de celos. Y así cuando la lea se va a morir de celos. Gracias. 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 Ahora. A hacer puñetas la celebración. Estoy. Que la corbata que le he comprado para regalársela, éste no se la pone. Mañana mismo voy a la tienda y la descambio por una cosa para mi. Esis que va a ser. que las puse a que se calentaran y se me van a pegar aunque también pensándolo bien para quien son a ver si se pega ¿quién será esta sola? ¡Ya voy! ¡Que no estoy detrás de la puerta como San Pedro! ¡Hijo mío! ¡Vaya prisa que traes! ¡Hola Andadito! ¡No, qué bien! ¡Vaya prisa! Pues tienes que esperarte porque Pepe está en la ducha ¡Voy a llamarle! ¡No, no, no! ¡Me vas a dar la sorda! ¡Vaya grito! Es que no vengo a hablar con Pepe, amparo vengo a buscarte a ti tiene que venirte conmigo ¿Yo? ¿A dónde? A la tarde de Mezio Mariano, ¿estás loco? ¿Tú qué quieres? ¿Que nos vayamos ahora tú y yo en los dos de caña? Mira, por muy amigo que seas de mi marido y por muy marido que seas de mi mejor amigo de mi mejor amiga a mí no me parece bien que tú y yo nos vayamos solos así es que yo por si acaso no me voy a hablar No, mujer que yo no quiero tomar calla contigo te necesito para otra casa Ana, tú vete y te lo pico por el camino Oye, oye Mariano no me irás a hacer una proposición indecente ¡Ahhh! 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 Necesito que me ayude! Mira, resulta que estábamos a concha y yo en el bar de Demecio tomando una cervecita cerquita muy tranquilamente, muy tranquilamente y de punto con una tontería de nada hemos empezado a discutir y a discutir hasta que la concha muy enfadada se ha encendado en el bar del bar ¿Y ahora dices que ni quieres salir ni hablar conmigo ni nadie nada? ¿Y se ha encendado en el bar del bar? Sí, sí, sí Menuda tontería, ¿verdad? Pues sí, la verdad porque yo me hubiese encendado en la cocina porque tarde o temprano le va a dar hambre y en el bar del bar, como no muerda el lavabo Pues por eso quiero que te vengas conmigo para que la saqueta allí Hombre, yo creo que para eso es mejor que llames a los bomberos porque la verdad yo no sé cómo te voy a ayudar Pues hablándole tú eres tu mejor amiga y quizás la puedas convencer para que salgas y me hagas mí otra vez A saber que le habrás hecho a la pobre Yo no he dicho nada, pedojudo que es que la concha muy cabezona, muy cabezona y se me echó a la conna ¿Cuándo es que vente conmigo a ver si puedes llegar a algo? Bueno, me voy a ir contigo pero yo no me veo peleando matrimonio si no valgo ni para pelear el mío interrumpo algo No la sé, pero yo acabo de interrumpir la caída de tu mujer Ay, si no la cojo Si no la cojo me coja con la suelo Allá, allá Entonces, tengo que agradecerte el haberte encontrado achuchándola No, 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 no te equivocas, Pepe que yo no la achuchaba Yo solo la sujetaba porque se caía No, eso es lo primero que yo he visto al pasar y he encontrado también a ganar a hijos porque tú tampoco te quedabas porque estás apretándolo No, ve, ve, ve que no es lo que estás pensando Juan, palito Cuidado ¿No de qué te estamos quedando? Venga, Mariano déjalo ya No se ha pillado en fraganti pues ya está No tenemos más remedio que confesarlo todo ¿Qué dices? ¿Confesar qué? Tranquilo, Mariano Ya se lo digo yo Pepe Mariano y yo somos amantes ¡Que lo sacamos de su movilidad, eh! Que es verdad, Pepe, que es verdad ¡No! ¡Claro, claro! Ahora caigo Así que decía esta tarde que tuviera cuidado pero fuese que mi mujer se buscara por ahí un lío y yo tan tonto diciéndote que no porque, ah, que mi mujer era una santa jajaja, una santa la que debajo del ombligo lleva la estampa que tonto pero que tonto, si yo no, pero esto no queda así yo soy mal Pepe, Pepe, ¿cómo me la vas a matar a mí? y yo soy, ¿mejor amigo? ¿cómo vienes? lo que eres sinvergüenza quedándotela ahora amigo te estás paginando a mi fe no es verdad yo no sé por qué tu mujer está inventando este lío pero que yo te juro que no somos amantes bueno, ni amantes, ni nadie, nada, ¿eh? Mariano me ofendes con tanto no negarlo Pepe Mariano y yo somos amantes desde hace un año bueno bueno me pregunto claro que son mentiras, ¿eh? un año un año son matos ahora es cuando sí que son matos hombre, Pepe, voy a la pena tanto no como atrás no, ¿eh? pero que no es verdad Mariano, mi amor Mariano, mi amor lo aprendes con tanto en el barro Mariano, mi amor Mariano, mi amor pero yo, Pepe, no a mí ¿eh? 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 a mí nunca me has dicho Pepe, mi amor Pepe porque tú siempre has dicho que son las mariconadas de telenovela sí, sí, que son mariconadas de telenovela ¿eh? 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 no, 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 no que lo diga que lo diga que lo diga todo quiero estar bien informado para saber a qué atenerme en el juicio ¿en qué juicio? ¿en qué juicio? sí van a hacer por matarnos al desgraciado este y aquí su adulto su pezón y nada, nada no hay que matarnos no hay que matarnos no hay que matarnos tranquilo Mariano si lo de matarnos es un farol ¿qué es un farol? sí ¿qué es un farol? pero bueno este títer que estoy aquí ¿de cachonde? ahora mismo voy a por la escopeta de caza y vamos a ver si te... y es gracioso ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡ah! ¡con la escopeta de caza sobre como peligro! que con la escopeta no falla ni un tiro le ha ganado cinco o año seguido el Campionato del Tiro, Pichón, en la tercera a ver anar ama yo me he cagado el Peter yo me he cagado con yo me he cagado caballito ¿Llamando el sentido de la gente? ¡Pero que te entiendo de gracia! ¡Que te caes y llamo a mi mujer! No, pero si eso ya lo he entendido yo muy bien. ¡Por eso te hace pillante! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a hacer una música, mira! ¡Tú te la cagas primero ella que es la que mienta todo! ¡Nano! ¡Vaya tante de mierda que está a juzgar! ¡Pero que te lo pico adelante! ¡Vaya tante! ¡Oye, oye! ¡Tenéis a todo el bloque removido! ¡Porque se oyen unas hojas! ¡Pero Pepe! ¿Qué haces con esta escopeta? ¡Que te hago con la escopeta! ¡Que me voy a cargar a tu marido y a mi mujer! ¡Pero que disparate dices! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Que la moncha también piensa que eso es un disparate! ¡Vaya tada! ¡Deja la escopeta para tu padre! ¡Cállate! ¡Mal amigo! ¡Y no mientes aquí a mi santo padre! ¡Pepe! ¡Que mala leche tienes! ¡No conocía yo ese mal genio cuyo! ¡Por eso me has hecho vos que me has hecho! ¡Por no tener genio contigo! ¿Y se puede saber que le has hecho? ¿Y que me has hecho? ¡Pues no me has hecho casi nada! ¡Ponerme los cuarros! ¡Ya se me ha dicho vos! ¡Pero bueno! ¡Es que el cundiago sabía! ¡Sí, sí! ¡Lo hemos estado hablando esta tarde! ¡Ni te quedas tan tranquilo! ¿Y qué quieres que haga hijo? ¡Y te está muy bien empleado! ¡Porque tú también! ¡No! ¡Si voy a tener yo la culpa de que mi mujer se haya despendolado! ¡Pues sí! ¡Tú tienes la culpa! ¡Porque llevas un tiempo a esta parte hijo! ¡Que estás peor que un cardo borriquero! ¡Tú lo estás diciendo! ¡Tu tiempo estás tanto! ¡Pero no un año como tú! ¡Sopetón! ¡Un año! ¡Aca de casa! ¡Cacazo poco es! ¡Madre mía! ¿Y por casualidad? ¿Tú sabes quién es su amante? Pues mira, no tengo ni idea. Porque el cutanero no le hacía tilín. Y el de la frutería no le convenía. Así que... ¿El qué? Nada, nada. Cosas mías. ¡Venga! ¡Decima ahora mismo quién es el sujeto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Aquí no tienes presente! ¡Mariano! ¡Mi marido! ¡Verdad! ¡El mismo que viste y calza! Aunque viste y calza, yo sí con poco tiempo. ¡Porque me lo voy a cargar ya mismo! ¡Concha! ¡No te quedas nada por Dios! ¡Pero me imaginas que esto es mentira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mentira! ¡Como que no lo envía yo aquí, abrazadicos ahora mismo! ¡Abrazado! ¡Está bien Santiago abrazado! ¡No, no, no! ¡La nota no hemos abrazado! ¡Si yo solo ha sujetado o que se caía! ¡Ah! ¡No! ¡Yo no sé! ¿Por qué esta tía loca está inventando esto? ¡Ni por qué me ha metido a mi por medio! ¡Es que no tenía otro nada malo dedicado! ¡No! 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 ¡No me ha metido! ¡No me ha metido! ¡No me ha metido! ¡No me ha metido la copeta porque yo que estoy flipada de verdad! ¡Sí! ¡No me ha metido! ¡Que flipada! ¡No! ¡Viene una leche de la concha! No, si yo no dudo de la mala leche que tiene la concha. ¿Lo que pasa? Que la copeta no quiere carcucho. Mejor, así me la cargo con mis propias manos. Te voy a sacar los ojos, descarada, con la piel. ¡No, no, 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 no! ¡Pete, de vuelta, de primero me la cargo a ella y luego a este sin pregunta! ¡Déjame, María, no castes a ganar un collón! ¡Muy a mi viva, de bebé! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Se puede? Bueno, estaba la puerta abierta, que conste. ¡Oh, no, para que faltaba, oh, no! ¿Qué quieres, tú ahora? Pues mirad, quiero dos cosas. La primera, que de parte de la abuela que dice que cuando le echa vais a ir a cenar Y que va pronto una puñetera vez o se come ya la chuleta porque está desmayadita. Y la seguridad es que vengo a ver este cuida fuerte de más un rato. Pues mira, mira, mira. La buena, que le vaya quitando. Y tú meteme más chaveto ya, ahora mira. ¡Machalo para casa! ¡Viva! ¡Mijo! ¡Mirale! ¡Que te vayaste dicho! No hay castera, para que veas cómo me pago a tu padre. ¡Mucha! ¡No seas puta mujer! ¡Deja que la criatura te vaya para la casa! ¡No digas más tonta! ¡Es una criatura! ¡Y tiene derecho a saber la clase de padre que tiene! Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué le pasa a mi padre? ¡Le pasa que es un sinvergüenza! ¡Que tiene un lío! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo va a tener mi padre un lío con esa cara? ¡Te enseña un respeto que soy tu padre! ¡Yo te respeto, papá! ¡Pero hijo, reconocer no es pecado! ¡Pues mira! Aunque parezca mentira, es verdad. Pero es más, la amante de tu padre es a ti Amparo. ¡La ti Amparo! ¡La misma! ¡Y no la llames así porque no es tu tía! ¡Mujer, déjala que la chica me ha llamado así toda la vida! ¡Pues ahora no quiero yo y punto, eh! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo va a ser la tía Amparo la amante de papá? ¡Si la tía Amparo está loquita por tu pepe! ¡Sí, casi! ¡Pero eso era antes! ¡Antes de que se cruzaba aquí por medio el Don Juan! ¡Y llevan un año pegando, Lola! ¡Anda! ¡Díselo tú, Mariano! ¡Venga! ¡Pero qué leches debía decirme a la chica Jatón Murillo! ¡Es verdad, Pepina, es verdad! ¡Que no se pilla yo y fragante aquí en mi propia casa! ¡Arreando! ¡Entonces esto va en serio! ¡Y que hacían ñaca ñaca! ¡No, no! ¡De momento, solamente como existen rumpidos, de momento se estaban abrazando! ¡Y dale! ¡Pero que yo no la abajaba! ¡Que yo la sujetaba porque se caía por un topezón! ¡Regina, hija! ¡No te quedas nada que tú hoy estás en tu majadita! ¡Créetelo, Regina, que te lo digo yo! ¡Pero qué no! ¡Y dale! ¡Lo que faltaba! ¡Mira, empadó, empadó, cállate! ¡Cállate que me tienes hito, eh! ¿Te parece la que me estás liando? ¡La tía loca esta! ¡Bueno! ¡Mira! ¡A mí me estás maliando con tanto rollo! A ver si os ponís de acuerdo una puñetera vez... Y a ver a quién tengo que creer... ¡A nosotros! ¡Nosotros! 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 ¿Qué te creo? ¡Nosotros! ¿Me da pena jalarme más un rato? ¡Joder macho! ¡Nosotros no más que pelas! ¡Mami y dinero! ¡Mami y dinero! ¡Mami y dinero y mami! ¡Estaría bueno! ¡Nuncia! ¡Mami y dinero! ¿Cuántos quieres? ¡No me quiero, 50, muro! ¿Qué bastante? Papi, eres un cielo. Ya sabía yo que tú no podías hacer eso. ¡Regina! Lo siento, mami. ¡Pero la tela, la tela! ¡Me voy, le manda! ¡Ya, cariño! Oye, ¿sabéis que está la puerta abierta? ¡Sí! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ah! Yo te lo explico que me manden del mijo. Mira, mira, que resulta y que da un palo y que tiene un amante. ¡Olé! Eso está bien. Ya iba haciendo ahora que me hicieras caso. ¡Hay que darle alegría al cuerpo! ¡Ah! ¡Claro, hombre, como la macarena! ¡Talga tu cuerpo ahí! Ya sabía yo que el pendón desorejado este andaría en el asunto. Así que se los ha aconsejado tú, ¿no, Mica? Sí, señor. Yo mismo, Mica. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué consejo sobre eso? Las mujeres se aconsejan las marcas de detergente. ¡Pero no los amantes, coño! Pero es que lo más grave es que el amante es mi marido. ¿Mariano? Sí, mujer. Yo misma. Cuando quiero como ir más lejos. Ay, Amparo, ¿y qué mal gusto tienes cogiendo amantes? Oye, oye, ¿no dirás que mi mariano es feo? Hombre, feo, feo, no. Feo, no. Lo que es un poquillo incómodo para la vista. ¡Ah! Encima. No sé ni hasta aunque ya me ha dejado uno. Ah, pero ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, pendoncete, ven. Que no te han dicho lo mejor. Que dicen que somos amantes desde hace un año. ¿Para que se entienden? Desde hace un año. Pero si eso no puede ser de ninguna manera. ¿Por qué no puede ser? Vamos a ver. Coño, porque lo del amante se lo ha aconsejado yo hace un rato. Sí, pero yo ya lo tenía de antes. Vale, y sigue, y sigue. Nada, nada. Que sin comerlo ni oírlo, lo llevan a la casa aún. Ándala, jodía. ¿Y qué callaico te lo tenía? No, hombre, no, hombre, no. Pues si quieres que lo digas por los 40 principales. No, hombre, no, hombre. Aunque ya tú estás. Bueno, bueno. Pues ya contarme el cifre completo. ¿Y por qué lo habéis dicho ahora? No, no, no. Si no, no lo han dicho. Es que los ha pillado aquí mismo Pepe a abrazar. Ay, por Dios. Y qué poca vista los dos. Mira que ponemos abrazados aquí. Pa' que os pille el Pepe. Es que ha sido un impulso y no lo he pedido resistir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un baído. Si no la estás odiando un poco hasta el suelo. Un baído. Chiquilla. No estarás embarazada. ¡Ah, no, 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 no. No, mujer. Si ya sé yo que tú estás un poquillo pa' allá pa' eso, pero pasá, pasá. Pero bueno, vamos a ver, y digo yo que contadte qué vais a hacer porque a lo tanto tenéis que hacer, ¿no? Sí, sí, mira. De momento nos lo vamos a encargar a uno y después ya veremos lo que hacer. Anda que no estáis anticuaditas. Mira, yo creo que lo que podía hacer, señora Soledica, déjame darle al consejo. Porque el último que diste ya ha visto las consecuencias. Y ahora eres capaz de decirnos que compremos una cama redonda y nos ha dejunté con los cuatro. Oye, pues no era eso. Pero que tampoco es mala idea. Que hayas, Soledica, ya cuestas lo mismo con uno más que menos. Bueno, mujer, bueno, no te pongas así. Hay que joderse cómo la tratan a una después de lo que hay más que ayudar. Bueno, y yo ahora voy a hacer una preguntita que me pica a mí la curiosidad de ese negro. Y ya no digo más. Amparo, sos sé que. ¿Y cuál de los dos hace mejor los deberes? Amparo, amparito. ¿Cómo contestes a eso? Te digo. Entonces es cuando sí que te quedo. Pero cómo va a contestar si no lo sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Otama. Esto al final va a parecer el camarote de los hermanos mamás. Y por aquí tendré yo la culpa de que tengáis la puerta abierta y estoy dando voces. ¿Qué digo yo? ¿Qué por qué vocea eso? ¿Qué qué pasa? Mira, pregúntaselo a la Santita de mi mujer. Bueno, pronto ni es difunta. Esto tiene buena pinta. ¿Qué pasa? Que ya le ha ido, Pepe, a la carta de tu amante. Bueno, pero es que también le ha dejado mi silueta. Sabía lo de tu amante. ¡Ada! Que ya veo que te has enterado por fin. Y muy bien empleados los tienes. Porque donde las dadas toman. Así que ahora, toma. ¿Pero qué dice esta que toca? ¿Qué tengo yo que tomar? Porque si tú le has puesto los cuernos a la pobre mujer, los suyos que ya te los pongo a ti. ¡Que yo no le he puesto los cuernos a leche! ¡Que ha sido ella mía que me las ha puesto, coño! Pues esta tarde aquí se ha dicho otra cosa. ¡Cállate, que las cosas no son como se han hecho esta tarde! ¿Ah, no? No. Pues no, yo me voy a sentar aquí y me lo volvéis a contar todico, todico otra vez. Pues mira, que resulta que la santita esta ya tenía un amante antes de que se lo dijera. Pero no nos había dicho nada. Y encima se hacía la víctima. ¡Anda! ¡Jódela! ¡Pa' que te pierda el agua mansa! ¡Aleano! ¿Y quién es? ¡Cañados por Dios! ¡Que es todo mentira! Oye, ¿sabéis que está la puerta abierta? ¡Sí! ¡Vale, vale! Tampoco hay que ponerse así. Vaya genio. Bueno, a lo que vengo, vengo. Que si no, no viniera. Y es que a ver qué leche pasa, que no bajáis. Que llevan ya los mariachis ahí más de una hora cantando las cucarachas. Para no enfriarse. Y vamos, es que estoy ya de los mariachis hasta los mismísimos... Coño, que veo ya corriendo por el bar y todas las cucarachas. Además, he tenido que recalentar la merruza y mi crota cinco veces. Y luego me diráis que si la pescan echar con la guarra. Pero, ¿de qué está hablando? ¡Qué mariachis! ¡Qué merruza! Mira, pues, mira, de besos. Ya se ha podido todo. Así que los mariachis que se laquen con su cucaracha o papá. Pero, ¿qué dices, Pepe? Y con todo lo que he preparado. Los entremeceros, los langotinos, la merruza, la tarta... Mira, te lo comes tú. O lo tiras. O mejor, se lo das a los pobres, que Dios te lo pagará con una buena mujer. Eso va con retintín, ¿no? Ah, chica. El que se pica, ajo come. Me lo seguro yo o está dando bien tu un poquito carga y yo. Tú carga y una cosa o carga y una cosa. Mira, aquí se puede cortar el aire con un cuchillo. Pero, ¿qué dices? ¿En serio que no hay cena? Es que sí. Pero, ¿de qué cena estás hablando? Pues, ¿de qué cena va a ser? ¿De la que me había encargado, Pepe? Pepe, ¿tú le habías encargado una cena para hoy? Sí, yo pingo, sí. Quería llevarte a cenar a parte de besos para celebrar nuestras bodas de plata en Plano Marcos. Fíjate, hasta unos mareas chiquitos te tenía comprado. Ya ves, yo preparándote todo a una sorpresa, y mira la sorpresita que me tenías tú preparada a mí. Y para colmo, el sinvergüenzante que se le hablaba al amigo, ayudándome a preparar todo. ¡Anda, que bien te habrá querido a mis espaldas, desgraciado! ¿Qué es eso, verdad, Mariano? ¡Mujer! ¿Cómo me voy a decir yo de Pepe? ¡Que no, idiota! ¡Que sí es verdad lo de la cena! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Todico, todico! ¡Que yo mismo contrateo a los marechis para tu casacha, tu casacha, tu casacha, tu casacha! Entonces, Pepe, por eso venías tan tarde estas últimas semanas. Entonces no hay ninguna pelandunca. Entonces me quieres. ¡Ay, Pepe de mi vida, dame un abrazo a mí! ¡Quinta, quinta! ¡Agúrtera, quinta! ¡Pero Pepe, sí es mentira! ¡Sí me lo he inventado todo! ¡No haya hombres! ¡O fin! ¿Entonces no estás liado con mi Mariano? ¡Vamos, hombre! ¡Voy a estar yo liado con tu Mariano! ¡Olla! Ya decía Joan Panca, había que tener ganas. Oye, que yo me estoy perdiendo un poco. ¡Contadme las cosas más claras! ¡Vállate, leche! ¡Vállate de que primero me entere yo que soy el perjudicado, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Entonces se puede saber por qué coño almas te coño! ¡Dilo, dilo, 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 esponza! ¡Dilo! ¡Dilo! Para darte celos peces. Es que como últimamente venías a casa tan tarde y llegabas tan cansado y no me hacían ni caso. ¡Ni nada de na! ¡Eso! ¡Ni nada de na! Pues creíamos que te habías buscado un hijo por ahí. Y entonces pensamos en fingir que yo tenía un amante. La verdad es que a mí al principio no me hacía gracia la idea. Pero Sole insistió tanto... ¡Joder con la Sole y sus consejitos de las narices! ¡Puedo, bueno, bueno! ¿Y se puede saber por qué has tenido que decir que tu amante era este consejito cerano? Hombre, Mariano, perdóname, pero sí, mira, la verdad, cuando Pepe ha entrado y nos ha pillado ahí abrazados, porque era verdad que me estaba sujetando, porque me caía, y se ha empezado a poner celoso, pues ¿qué quieres que te diga, hijo? Es que es que me has venido que ni pintado. Vale, ¿dónde? Más vale llegar a tiempo que don da un año. ¡Pido nada! ¡Pido nada! Madre mía, si esto parece un culebro. ¡Ay, cuánto lo pente! ¡No te callas! Remi, hermosa, ¿te podrías dar por lo menos una vez un puntito en la lengua? Muy difícil va a ser eso. Ya lo ha visto. Oye, Remi, mira, como ves, ha sido todo mal entendido y aquí no ha pasado nada. Nada. Y no hay nada que comprar. Uy, que no. Verán mañana la tienda. Un poquito. Y a propósito, Concha, ¿tú no te habías encerrado en el bar del bar de Demesio porque te habías enfadado por Mariano y no querías salir de él? Porque él ha venido a buscarme para que me fuera con él y te convenciera de que saliera. Pero si eso es mentira. Oye, 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 a ver si querías llevártela al bar para ligártela de verdad, ¿verdad? No, mujer, no. Que esa es la excusa que inventó Bebe para que yo, dispase amparo al bar de Demesio, y ella llenarle la forpeza de la pena y de lo más bien ha hecho con su cargada. ¡Ay, madre que he visto en mi jefe, madre mía! Bueno, ya está todo calado, ¿no? ¿Puede ser del capo o con la cena? Pues mira, yo creo que lo que... ¡No, no, no, no! Solo estupérate de hija y cada vez que hagas, sube pan. Cállate, hombre, cállate, mira, que esto va a ser bueno. Mira, que digo yo, que como ya está todo este rollo felizmente aclarado, y ya está y otra vez, cada oveja con su pareja, como Dios manda, Demesio, con la cena preparada, y los mariachis, los hombres, tocándose la cucaracha, pues digo yo, que lo que podríamos hacer es irnos todos a cenarnos los langostinos para celebrar el buen fin de todo este rollo. Porque yo no sé a vosotros, ¿eh? Pero a mí, tú, este lío me ha dado una rata de hambre. A mí también. Díganme, que yo también. Vaya, sube, por fin has tenido una buena idea. Así que venga, a cenar todo, vámonos. Venga. 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 ¡Aplausos! ¡Adi, no te vas a ver con tu mamá! ¡Anda, que a dónde voy! Pues a dormir, que me vengo. Como lleváis aquí toda la santa tarde, y no habéis ido a casa ni para cenar, pues yo le he dicho, chicas, esto es que se quedan allí a dormir. Pues me voy para allá con ellos. Pues nada, aquí estoy. Pero madre, ¿cómo nos vamos a quedar aquí a dormir? Anda, vayas usted para casa, ahora llevemos nosotros dentro de un gatito. Y se puede saber a dónde vais todos tan contentos. ¡A cenar! Vamos a cenar, don Andrés. ¡Uy, a cenar! Ven, hace que te lo explique. Pues como vayáis a mi casa, lo lleváis claro. Porque con el hambre que tenía, no he dejado ni una chuleta. Así que... ¿Y se las ha comido usted todas? Todica, sí, hermosa, todica. Pues sabía más de tres kilos. Mariano, hija, tu madre un día no comía hasta por los pies. ¿Qué ha quedado de tu letra? No, doña Aurelia, nos vamos todos a celebrar las bodas de plata de Pepe y Mías al bar de Memesio. Pero bueno, cállate. ¿No me habrías dicho antes que el Pepe te la estaba pegando? Que no, doña Aurelia, que ha sido todo un malentendido. Pero ya está todo aclarado y solucionado. Por eso ahora nos vamos todos a celebrarla. Mía, a la gente joven, no hay quien nos entienda. Bueno, venga. Vamos a cenar que se va a hacer otra vez la merluza. Pues venga. Vámonos. Venga. Pero, ¿dónde le eche la usted? Si además de nada. Pero Rita, siempre quedará un huequecillo. Toma. Vamos, madre. Vaya. Vamos, tío, 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 tío. De partí, de partí. No. Gracias. 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 Pues a la Pepe. Vámonos a cenar, que esto sí que va a ser una buena celebración de nuestra boda de plata. Vámonos a cenar. Gracias. Si tienes que celebrar alguna cena sorpresa, no dudes en hacerlo en la parte del mundo. Antonio Barba Luda. ¡Gracias! Todas las suegras cuentan con la admiración de sus nueras, pero ninguna como doña Aurelia, Mari Carmen Prada García. La curiosidad de saber la verdad y el afrontar el problema familiar son dignas de una hija como regina, Nuria Robledo Moreno. El cotilleo será entre conocidos y este grupo de amigos no puede tener mejor cotilla que es su vecina, Aurora Moreno López. Si tu marido tiene un amante, no te dejes aconsejar con una amiga tan liberal como sole, Maribel López Molina. Es muy comprensiva ante el problema de su amiga, pero qué mal lo lleva cuando la adulterio le afecta a ella. Concha Loli Roldán Moreno. ¡Qué buen socio y mejor amigo! Pero nadie te ha creído. Pero nadie te ha creído. Y te lo han hecho pasar muy mal, Mariano. David García Almayo. ¡Aplausos! 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 ¿Quién iba a pensar que una mujer inocente y santurrona fingiera en la adulterio tan bien como lo ha hecho? Él, su marido, tenía muy buena intención y nunca se imaginó que su esposa le iba a ser infiel en su boda de plata. Ellos son Amparo y Pepe. Guillermo García. ¡Aplausos! 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 En el año pasado, por hoy, recordarán que estuvo aquí con nosotros nuestra compañera María Eugenia García y este año está María Eugenia García pero bien acompañada de su hija que nació en Montesanto el año pasado ¡Gracias! Aquí os presento al Recoño Paula el nuevo equipo del teatro nos ha pillado un poquito dormidos ¿verdad que sí? pero no os preocupéis que la próxima obra estamos con vosotros ¡Aquí sí Paula! ¡Aquí sí! ¡Muchas gracias! En toda obra hace falta una labor muy importante y es la dirección la puesta en el tema ella, nuestra directora es Eufemia Montaña Bueno, como sabéis está aquí la autora de esta obra y aquí nuestros buenos representantes aquí de este grupo las representadas me gustaría Juani que subieses aquí que la gente te conozca y que bueno que tengas un aplauso muy grande y un cariño muy grande de nuestro cuerpo ¡Aplausos! 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 Quería decir que muchísimas gracias por el detalle muchas gracias por la presentación de mi obra la habéis hecho divinamente yo he hablado mucho de verdad y bueno pues estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias a todo el público ¡Aplausos! 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 Gracias.